2, 1, 0 2, 1, 0 como puede y Spirit casi lo alcanza, Spirit lo va a alcanzar, Saulo suye, Spirit ya lo tocó y Spirit ha alcanzado a Saulo, fuerte el aplauso para ambos. 3, 2, 1, 0 salen en los bots a toda velocidad, ambos muy parejos, están prácticamente empatados. 3, 2, 1, 0 ninguno muestra ventaja, Cyclone Bot tuvo un pequeño error en las líneas, Balak se ha acercado, ese error le puede costar caro a Cyclone Bot, Balak se sigue acercando, Balak está más cerca, Cyclone Bot parece que se quiere ir, Balak se sigue acercando, está a unas curvas ya alcanzando, el tiempo está llegando al límite, y Cyclone Bot escapa como puede, Balak lo va a alcanzar, Balak se sigue acercando, ya hemos pasado un minuto de competencia, Balak está a una curva de alcanzar a Cyclone Bot, y Cyclone Bot se ha quedado, la victoria va para Balak, fuerte el aplauso, 3, 2, 1, 0 Inicia el enfrentamiento, Cyclone Bot se mueve, y el ganador es el robot, Spiritos punto cero de Trujillo 3, 2, 1, 0 Enfrentamiento final, Spirito contra Balak, acá se decide el campeón, y Balak se ha salido de la pista, regresa pero Spirito alcanza, y el ganador de la categoría es el robot, Espíritas punto, ser la Universidad Nacional de Trujillo Gracias.